El párroco de Borja salió anoche en libertad con cargos y sin fianza de la cárcel de Zuera, en Zaragoza, donde estaba en prisión provisional desde el pasado 4 de diciembre. Florencio Garcés ingresó en la cárcel a petición de la Fiscalía y tras ser imputado por la juez de un delito de apropiación indebida continuada y agravada de más de 185.000 euros y otro contra la libertad sexual. Al sacerdote se le ha retirado el pasaporte y tendrá que personarse en el juzgado un día a la semana y cada vez que se le requiera. La juez encargada del caso decretó su libertad tras tomar declaración al obispo de Tarazona y a cuatro personas más. El abogado de la defensa ha explicado que el prelado testificó ante la juez que la iglesia no se considera perjudicada, que no iba a interponer ninguna denuncia y que disponía de su propio mecanismo de sanción. La magistrada investiga el paradero de más de 185.000 euros que estaban en una veintena de cuentas de la parroquia de Borja. En la denominada Operación Espino, la Guardia Civil detuvo al parroco y a otras cinco personas de una misma familia que fueron puestas en libertad con cargos tras declarar ante la juez y que están acusadas de un supuesto delito de extorsión, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales.